¡Atención! Múltiples aviones de contraespionaje enemigos en la zona. Avión espía hostil situado encima. ¡Nuestra iniciativa va en aumento! ¡Es inaceptable! ¡Nuestra zona ha caído en manos del enemigo! ¡Seguid presionando! ¡Expulsad a esos cabrones y recuperad nuestra zona! ¡Empulsad al enemigo de nuestra zona! ¡Enviad un avión de contraespionaje a mi zona! ¡Están tomando nuestra zona! ¡Defendedla!